Este martes se reúne la Comisión de Régimen Interno de la Cámara de Diputados con los jefes de bancada para discutir el proyecto que reduce los privilegios de los que gozan los parlamentarios. Entre ellos, la iniciativa propone reducir los días de vacaciones, limitar ciertos beneficios solo a diputados y no a sus familiares. Bueno, vamos a profundizar en este y otros temas. Nos encontramos con el presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez. Diputado, gracias por su tiempo. Buenas noches. Muy buenas noches a ti y a todos los televidentes de CNN en esta noche de día domingo. En la práctica comenzando el año legislativo y político nacional. De todas maneras, antes de entrar de lleno a este Estatuto Parlamentario, yo quisiera preguntarle a usted en su condición de parlamentario y desde qué es parlamentario, desde cuándo usted siente que goza de ciertos beneficios por sobre el trabajo regular de otros chilenos. Sí, yo quisiera contextualizar el anuncio que hoy aparece en varios medios de circulación nacional que es una decisión que tiene una historia y es la aprobación de un Estatuto Parlamentario que regule todas aquellas situaciones que pueden, y ha ocurrido en el transcurso de los últimos años, tener distinta interpretación. Nosotros aprobamos seis leyes de prohibido transparencia y eso es lo importante. Lo relevante es que a partir de la próxima elección, aquellos que hagan trampa en las elecciones y usen recursos, por ejemplo, de empresas, no solo va a ocurrir lo que ocurre ahora, que hay una probable formalización, investigación, va a perder su cargo. En ese contexto de las seis leyes nosotros quisimos dar señales propias, personales, colectivas, al interior de la Cámara de Diputados, que tienen que ver con resolver estos temas que estaban en un área gris. Por ejemplo... Sí, pero diputado, yo le dije, antes de entrar al Estatuto Parlamentario, yo le pregunté a usted en su condición de parlamentario, usted siente que goza de beneficios en su trabajo por sobre el resto de los chilenos que tal vez lo vamos a llevar a este Estatuto. Le pregunto, ¿usted siente que tiene, por ejemplo, más días de vacaciones que el resto de los chilenos o, por ejemplo, las asignaciones, bueno, o varios beneficios que van a ser regulados en este Estatuto? Por eso se lo pregunto primero, antes de entrar en el Estatuto. Sí, lo que yo le quiero es que la respuesta es muy simple. Puede ser que sí. El tema es que los privilegios para realizar bien el trabajo legislativo de fiscalización, de representación, tienen justificación. Aquellos que no, aquellos que forman parte de la historia y en su momento tuvieron algún sentido y hoy no, son los que vamos a dejar atrás. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo. Nosotros tenemos, como los ministros, la posibilidad de usar un pasaporte diplomático que tiene un tratamiento especial, más rápido, en los aeropuertos para entrar o salir porque lo otorga de manera especial la Cancillería de Relaciones Exteriores. Hasta ahora, algunos parlamentarios podían pedir, algo que me parece inexplicable, no tiene sentido, ese mismo tratamiento para sus cónyuges o para sus hijos. Eso no va más, no es posible. Y además, cada uno debe tener un pasaporte normal, como todos los chilenos, y cuando se viaje, por razones personales, se usa ese pasaporte y no el pasaporte diplomático. O sea, cuando vaya de vacaciones. Claro. Esto que puede ser un detalle, es importante porque el pasaporte diplomático es para realizar bien el trabajo, no para las vacaciones familiares, por ejemplo. O hasta dónde alcanza el viático. Es decir, a partir de ahora, porque además forma parte de los gastos que vamos a comenzar a reducir, el viático va a financiar los almuerzos de los diputados, la cena, el consumo de alimento al interior del Congreso, entendamos que miles de personas almuerzan, por ejemplo, diariamente en los edificios del Congreso. Lo que tiene que ver con las millas. Entonces ahora ese almuerzo, porque bueno, nosotros sabemos que los parlamentarios tienen su comedor por bancadas, hay también un comedor general para los funcionarios de la Cámara de Diputados, vamos a hablar del edificio de la Cámara en específico. Ese almuerzo que usted consume, por ejemplo, en el comedor con el resto de los diputados de su partido, ¿usted lo va a pagar ahora? Claro, se va a descontar del viático. Perfecto. Mire, son un montón de situaciones aisladas en las que nosotros queremos tomar una decisión. Aquí los jefes de las bancadas, desde la UDI hasta el Partido Comunista, pasando por la Nueva Mayoría, la Alianza, todos los que tienen representación son los que toman la decisión, para que no quede ningún tema pendiente y sepamos cuál es la conducta razonable, ética, de la perspectiva de hacer bien nuestro trabajo que nosotros tenemos que asumir a partir de ahora. Esto se suma a la reforma, al reglamento que ya hemos hecho, a la aprobación de las leyes de transparencia y probidad, para efectivamente dar una señal concreta de que aquí no solo nosotros estamos atentos a las señales de la ciudadanía, aquí ha cambiado la percepción respecto de cómo debe hacer el trabajo un representante público, un funcionario público, y eso nos parece que ha ocurrido en otros lugares del mundo y tenemos que ponernos a la altura de esos desafíos. Diputado, una de las situaciones que es bastante crítica y que de buena, con justa medida, muchas veces indigna a la ciudadanía es cuando uno puede ver la ausencia parlamentaria sin justificación alguna. Y uno señala, cuando uno falta su trabajo, tiene que llevar un certificado médico, una licencia, o de verdad tener una causa real para este ausentismo. Y ya hay además un castigo de por medio, se descuenta el día, o bien, incluso uno puede ir a perder el trabajo si no llega a cumplir su labor. Y no es la situación que ocurre a los parlamentarios. ¿Eso va a ser regulado? Eso ya se reguló, se descuenta aquellos que... Sí, se descuenta, claro. Pero aquí hay que ser cuidadosos, porque nosotros tenemos un hemiciclo que viene de la tradición de la Revolución Francesa, 1700, estamos en el siglo XXI. Uno puede perfectamente estar participando del debate del interior de la sala a través de un teléfono, a través de la televisión, a través de un computador. Eso no existía en el 1789. Y sigue existiendo un hemiciclo con izquierda, derecha, el centro, donde la discusión legislativa es una asamblea. Sigue siendo así y se vota en la asamblea, pero la mayoría de los parlamentarios que no están presentes, cuando a veces ustedes están grabando en vivo lo que pasa en la sala, están en comisiones, en la Comisión de Salud, de Vivienda, de Transporte, de Constitución, de Comunicaciones, o están haciendo alguna otra actividad en su oficina vinculada a su trabajo parlamentario. Entonces a veces... ¿Y dónde están los parlamentarios? La gran mayoría está haciendo su trabajo en otro lugar y efectivamente... Sí, pero diputado, convengamos también que muchas veces no están incluso en el Parlamento. Hemos nosotros sido testigos de cuántas veces nos ha alcanzado el quórum para algunas oportunidades. Lo que le quiero decir es que cuando eso ocurra, ya está regulado, y aquí el que no va a su trabajo, como cualquier chileno, y no se justifica, se descuenta de su dieta. Y aquí es lo más importante. Nosotros hemos hecho todas estas medidas. Vamos a estar entre los cinco parlamentos más transparentes del mundo, esto en función de estándares internacionales. Pero eso no basta. La democracia es la principal antídoto ante estos problemas. Las elecciones parlamentarias van a ser el año 2017. Si a usted le gusta su parlamentario, vote por él. Si a usted no le gusta, esa es la sanción más importante. Vendrán otros que van a tener respaldo ciudadano porque los problemas de la democracia finalmente son resueltos con más y mejor democracia. Diputado, ¿qué va a pasar con las vacaciones? Nosotros sabemos que el receso legislativo, que es durante todo el mes de febrero, y ahora eso va a quedar acotado en 15 días. Sí, son 15 días hábiles. Eso significa que en la práctica ya no vamos a cerrar el Congreso todo el mes de febrero. Se acabó esta tradición histórica desde 1812 de este receso durante el mes de febrero. Lo que va a ocurrir ahora es que va a haber 15 días hábiles de vacaciones y también aquí puede ser visto como un privilegio, pero no lo es. Como cualquier chileno que ha acumulado a... Bueno, eso hoy no ocurre. Tenemos parlamentarios que han trabajado 40 años en el sector público, en otras reparticiones. Y no acumulando. Ahora son diputados y tienen los mismos 15 días que algunos que fueron tan recién egresados en su primer año de trabajo y en cualquier otro lugar tendrían exactamente solo tres semanas de vacaciones. Es decir, 15 días hábiles. Por lo tanto, eso está resuelto. Y a mí me parece que esto es una señal relevante. Invitamos al Senado a que, a la nueva mesa probablemente, que va a asumir Ricardo Lagos Febrero en las próximas semanas, asuma también este estatuto parlamentario. Y yo estoy seguro que en el largo plazo vamos a haber tomado decisiones y pasos fundamentales para recuperar esta relación de confianza entre la ciudadanía y las instituciones como la Cámara de Diputados. Bueno, usted está hablando en este caso del Instituto Parlamentario, pero de la Cámara de Diputados. ¿Esto le pone alguna presión al Senado? Porque usted ha señalado que esto de cerrar el Congreso durante el mes de febrero pudiera ya no ocurrir y ser 15 días, por lo tanto van a haber días en febrero en los cuales van a trabajar, pero de no modificarse en el Senado, esa parte del edificio va a estar cerrada. Lo que pasa es que estas son decisiones de tanto sentido común y que hemos estado trabajando durante tantos meses. Ahí en la mesa de esta Cámara de Diputados, Patricio Vallespín, y la diputada Denise Pascal Allende han sido muy relevantes. Yo agradezco este trabajo en equipo que hemos tenido. ¿Han hecho este trabajo hace cuánto tiempo? Hace varios meses. En completo silencio. Y a mí me parece muy bien, porque a veces se plantea que aquí hay frenesí legislativo, esto lo hemos estado madurando, de una decisión de los jefes de bancada. Si hay que hacer alguna reforma a nuestro reglamento, lo haremos durante el mes de marzo o abril. Hemos concordado con el próximo presidente de la Cámara, que es Osvaldo Andrade, que implemente estas decisiones que se expresan en este estatuto parlamentario y por lo tanto con la primera cuenta pública, con la aprobación de las seis leyes de propiedad y transparencia. Este es el broche de oro desde nuestra perspectiva para hacer todo lo normativo para que mejoremos nuestra percepción de cómo se hace nuestro trabajo. Aquí, mire, uno va a un distrito, cualquiera particularmente en regiones, y encuentra que la gran mayoría de los diputados son muy valorados en su trabajo. Distinto cuando se pregunta por la institución. Este es un tema global, nosotros tenemos nuestras propias situaciones delicadas que resolver en nuestro país, y ahí están los tribunales para hacerlo, pero reitero, los problemas de la democracia les resuelve mayor participación, mayor transparencia y mayor democracia. ¿Esto le pone presión al Senado? Le pone presión no solo al Senado, le pone presión también a la Corte Suprema, le pone presión a los ministros. Es decir, aquí hay estándares de funcionamiento, transparencia, probidad, que nosotros hemos asumido y esperamos que en el poco tiempo pasen a ser el piso en la cual cualquier institución pública toma decisiones y asume este tipo de decisiones para siempre, para no cambiarlas más. Estas propuestas que ustedes van a plantear, este Estatuto Parlamentario, ¿tiene que ser sometido a algún tipo de votación? Sabemos que los procesos legislativos internos son bastante complejos, hay una comisión de régimen interno, bueno, ¿cuáles son los trámites que tienen que avance? Probablemente no, porque si existiera alguna reforma de nuestro reglamento de funcionamiento de la Cámara de Diputados, eso va a ir a la sala y se va a tener que aprobar igual que cualquier otra ley. Habría apoyo transversal para apoyarlo. Es que eso es lo más importante y eso lo vamos a ver públicamente a partir del martes. Ni la Constitución en lo que tiene que ver con nuestro funcionamiento parlamentario, ni la ley orgánica especial, constitucional, que regula el funcionamiento del Congreso, ni nuestro reglamento debiese ser cambiado con este Estatuto. Si hay algún artículo de nuestro reglamento que debe sufrir alguna transformación, lo haremos a la brevea posible. Aprovechando los pocos minutos que nos quedan, quiero preguntarle por la eventualidad de la conformación de una comisión investigadora en el caso de Inversions. ¿Qué le parece a usted y si es que en este caso lo que se buscaría eventualmente establecer son responsabilidades políticas en algún organismo del Estado que no haya fiscalizado y haya permitido esta práctica irregular? ¿Eso operaría así? Así operaría. Aquí hay que entender que en el Congreso la Cámara de Diputados tiene la función fiscalizadora. Y uno de los instrumentos más importantes es una comisión ad hoc, una comisión especial investigadora con un plazo acotado que normalmente es de 90 días. Y lo que uno debe y puede investigar son las actuaciones de funcionarios del Estado, funcionarios de gobierno, sus conductas respecto de haber dejado pasar probablemente mucho tiempo la superintendencia del caso, el CERNAC, quien corresponda, las responsabilidades de no haber evitado mayores engaños en esta situación que lamentamos y que forma parte de aquellas situaciones que no debiesen volver a ocurrir en nuestro país. ¿En este caso cuál sería la responsabilidad eventual de la UAS? Por ejemplo, y eso lo determinará la propia comisión en su trabajo de 90 días. Probable que el martes esta comisión se instale, determinemos quiénes son sus miembros, comience a trabajar muy rápidamente. Lo más probable es que se constituya como comisión investigadora. Exactamente. Y quiero ya finalmente preguntarle por un tema más político, y más bien dentro de la nueva mayoría, ¿cómo ha visto usted que se han puesto de acuerdo? Yo sé que la discusión de la reforma laboral está en el Senado, pero sin embargo también un diputado ahí hizo un llamado a parlamentarios de su partido, porque hay dos específicamente indicaciones del Ejecutivo que no han logrado el consenso al interior de los senadores de la nueva mayoría. ¿Cómo ha visto usted el debate y cómo se pone de acuerdo la nueva mayoría para poder sacar adelante, en este caso, una reforma tan clave para el gobierno de la Presidenta Bachelet? Lo más probable es que vuelva a la Cámara también. Aquí hay que ser capaces de combinar dos principios. El esfuerzo en el tiempo para construir acuerdos al interior de la nueva mayoría, con los independientes, con la oposición de derecha, y fundamentalmente escuchando a los dirigentes sociales que tienen representación, por ejemplo, la reforma laboral, con el momento de una decisión personal de cada uno de los parlamentarios votando, y que todos los chilenos y chilenas sepan cómo votaron cada uno de nosotros. Tanto en la reforma laboral, como en la ley que regula la despenalización de la interrupción del embarazo por tres causales de manera voluntaria, llegó el momento de que cada uno de nosotros, habiendo pasado el tiempo suficiente de construir acuerdos al interior de la nueva mayoría, y con la oposición, tengamos que votar. Bueno, sabemos al menos en el caso de la despenalización del aborto bajo estas tres causales específicas, no hay consenso, porque entendemos que hay parlamentarios de la democracia cristiana que no lo van a votar. Yo creo que vamos a construir una gran mayoría. ¿Van a construir una gran mayoría o se van a alinear todos los parlamentarios detrás de este proyecto, que además es un compromiso de campaña? Yo estoy seguro que tanto en reforma laboral y también en interrupción del embarazo van a haber varios votos de parlamentarios de la oposición que se han convencido que son leyes que debemos aprobar en el corto plazo. Yo entiendo que con votos de parlamentarios del otro sector se va a alcanzar la mayoría para poder sacar adelante el proyecto. Por eso es que mi pregunta va en si es que parlamentarios de la nueva mayoría no van a apoyar un proyecto del gobierno de la presidenta Bachelet y que incluso venía en el programa de gobierno. Exacto. Eso es lo relevante. Ambos proyectos de ley laboral e interrupción del embarazo están claramente descritos en el programa de gobierno. El senador Ignacio Walker indica que determinados puntos específicos como las indicaciones no estaban. Todo eso puede ser debatible. Lo que yo le quiero decir es que hay que combinar dos criterios. La construcción de acuerdos para que estas reformas sean estables en el tiempo y eso parte por la coalición que tiene la mayoría, la coalición de gobierno, en este caso la nueva mayoría. Pero llega el momento en que se dilatan tanto, se nos acusa de frenesí legislativo. Pasan años en ambos proyectos de ley y que llega el momento en que ya pasó el tiempo de los acuerdos porque se cumplieron los requisitos de construcción de esas mayorías y llega el momento en que cada uno se hace responsable. Por eso a mí me gusta. Cuando hay una votación, los chilenos conocen cuál es el resultado de la votación y saben que votó cada uno de nosotros y que demos la cara respecto de nuestras convicciones votando a favor o en contra o atendiéndonos en cada uno de estos proyectos. Llegó el momento tanto en reforma laboral como en interrupción del embarazo en los próximos días. Y el proyecto de interrupción del embarazo se vota en la Cámara. Se vota en la sala de la Cámara probablemente la próxima semana. Gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, que estén muy bien.